Bueno, ahora sí, bueno. Sí, cuando ya están jovencitos, nosotros vamos a estar viejitos. Ah, sí. Así que, este año vas a estar así con mi mamá. Ah, sí, va a estar con nosotros. ¿Y su nena de Isa? ¿Cómo va a estar contigo? Ah, ya está bonita ya. Ya que, por un lado se va luego el tiempo y por otro para ver tu hijo ya bonito. Cuesta que pase. Cuesta. Pues igual, el día de hoy, pues, no sé si hay un trapito por ahí. Se han comunicado conmigo para algo muy especial. Desde hace como tres meses se han dilatado ellos, va. Preguntándome por la fecha y fecha y, pues, llegó el día de su cumpleaños de Isaías. Y así se va a hacer, va. Hay que hacerle llegar. Vamos a ser claros. Es una sorpresa. Entonces ahí para Isaías que, por favor, esté ahí. Sí. Que lo vean. Ajá. El día de hoy va a haber muchas sorpresas que ustedes no se los esperaban. Ajá. Entonces, al igual que nosotros tenemos nuestro humilde regalo también, ¿verdad? Sí, sí, hermano. Entonces... ¿Qué piensas vamos a darte tú? Pequeños de la tarde. Que se voltee, eh. Ay. Pero, date la vuelta, ¿no? Bueno, pues, si existe suerte, Fernando. ¿Usted? A ver. A ver. Date la vuelta, date la vuelta. ¿Cuál? Tantala, ¿y qué? Para que se pretene. Le voy a montar de tu bien. A ver. Ay, Dios. ¿Tú ves que le dejo? Hoy entró a las cuatro, vos. Ay, no. No sé cómo oíste un pie. Todo lo guía, vos. Sí, bien. Fíjate que el ministro ya quiere dar más problemas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 ¿Puede temprano? Sí. Hay atrás aquí también. Cuidado. La verdad es muy... Es que... Va, papá. ¿Ves alejando no la tija? Ah, mira. Prende los patos ahí. Pues va, que bonita. Es 22 años, ¿crees? Ya, sabidur. Ya, sabidur. Me decían de arriba. Es que cuando... Ya, sabidur. Ya de 22 años. Si, sabidur. 22 años... Es, qué, no, ya, 17, mamá. 18 años Te van a dar una sorpresa Van a venir todos los bolitos al arte Yo, que no le das bolitos a la gente No, se escucha feo que le das bolitos Amigos con los que Amigos, sí, sí No, es que lo que pasa es que a veces por burlarse los bolos Más peor terminan ellos ¿Ustedes quieren que burló, pues? ¿Ah? Ese es un don que trae uno No, sin casaca, es feo ¿Es feo burlarse, oye, Cristi? ¿Ah, que es feo burlarse o no, dice usted? Así dice, pero ahí depende de usted Pero ajá de ahí depende de usted Es que la fuerza no te la van a meter No, pues va a querer Así pienso yo igual ¿Vos si no salís va a hacer ya? ¿Y que está en la oficina? No, así es porque me... Si me hace favor Si me hace favor una agüita Si tiene la voluntad ¿Ustedes tienen ese consejo? Una coca ¿Por qué hay así también? ¿Da consejos vos, Sergio? No, porque hay también razón para solos No tiene ni un mal piso No va a las drogas Si a los chismes Si, si al sueño Si, no a las drogas Si, no, 20 años ya Pero así que en vez de criticarlo Mejor es devorar Yo conozco a un muchacho de 25 años Que ya está perdiendo en el alcohol también ¿Ya está perdiendo ya? Ajá, 25 años tiene feliz Ah, ya está grande ya ¿25 años? Si, 25 años Ah, ya es... Ya piensa con... Ya piensa ya Ya piensa de verdad Ya piensa de verdad Ya es gente madura Si es, pues miren cómo viene Sergio, vey ¿Vos usabas panza para dormir, pues? A veces, a veces no Lo que pasa es que como vienen para acá Ajá, por el frío Un migorjito va a traer, pero ya no lo encontré Vos, hombre, vos es puro... Puro tata, a ver, tío Sí Sí, hay frío Pero afuera, sí Sí, pues Pero ahí sí que... Ahí sí, doña Cristina, aquí está, ¿eh? Doña Cristina ¿Cuánto edad tiene usted, doña Cristina? ¿40 y qué? ¿48? ¿48 años? ¿Por dos años se van dejando ustedes con don Estela? ¿Cómo van a hablar de don Estela, no? ¿49? Sí, pues Bueno ¿Estás contento con tu hombre, señor? Está tu hombre, ¿eh? Para toda la vida, nada que por un ratito Hasta que lleguen viejitos Sí Primero Dios Porque a veces pasan problemas ¿Qué es Sergio? No, hablando de la edad con doña Cristina Ah, ¿qué han pasado ustedes? Todo lo que hemos vivido ¿Ustedes vieron el stand, doña Cristina? ¿Qué? ¿Qué? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Io sí? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Y de aquí? ¿Eso es el stand? ¿Pero no? ¿Cuándo vino el stand, ya veían usted? ¿Sí? 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 Sí A la cuenta de... De tres. ¿De frente, Diego? ¿No, de frente? De frente. Cuidado ahí. A la cuenta de tres que a abrirlo somos vos mismos. A la una, a la dos, y a la tres. A la, estoy amato. A la madre. ¿Te vas a morir? ¿No es que te vas a morir? ¿Te vas a morir? ¿Te vas a morir? Pues la madre. ¿Qué? ¿Agua, helada o...? Ah, sí, con hielo. ¿Helada es? Ah, la madre. ¿Tiene que le echar el hielo? Sí, porque hasta aquí me caían. Pero fue el hielo, siempre le echaron el hielo a los hielos. Yo vi que la chenia parase a la parte de ella. Después le dije que no. No, no. ¿Qué le hiciste el chante esa? Ah, sí. ¿Sabes quién me hizo la pauta? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿A ver qué fue los hielos? Ah, ¿de qué? Los patojos. Ay, ¿qué? Ah, sí. ¿Le va a que ese que estaba medido? No, 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 no. Ay, Dios. ¿De ahí que te voy a ir? Ah, claro. ¿Quién dijo Sergio? No, yo escuché que dijeron que se fue para un lado. ¿Quién fue? ¿Quién es? Sí. Sí. Sí, no pasa nada. Sí, no pasa nada. Sí, no pasa nada. Sí. Sí. Todo lo que estaba vendadito, me da que solo se lo hicieron. Si a Sergio le tiran agua, ¿qué pasa? Ay, Dios. ¿Pasa tu, Sherry? Sí, no pasa nada. Sí, no pasa nada. A todo el mundo. Le cofaleamos todo el cuerpo. Ay. ¿Vas a cambiar? Ahí, 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 a ver. ¿Ah, te vio una vez? Ya sabe. Se mojaron los... Los compadres. Los compadres. Es que siempre, es que uno ya sabe, pero no sabe en el momento. Ajá. Y... Ajá. Y mejor así como le echaste, como le hiciste ahorita, que está bien helado. Para que cuando le eches, o algo, se siente el cuerpo, el... Ah, sí, se siente el... El escalfrío. ¿Te haces y le veo que no le echaron? No, o así nomás. No, no. Ah, pero bien sintió. Pero te agarramos en seco, ¿no? Ajá. A Teo así lo jodimos. Porque fue de ahí fue donde empezamos. Sí. ¿O ya habíamos hecho otra? No. No. Teo fue la piñata. No, yo. Mayo, junio. ¿En junio no hubo nada? Sí, ya pasó mi cumpleaños. Así es la nena. ¿Y el puño? A mí no me echaron la voz. ¿Ah? No me echaron la voz. No, yo se lo chico. Pero ya después ellos me echaron la voz. Ah, o sea, siempre fueron la vuelta. Sí. Vaya, pues entonces, ahorita vamos a continuar y nos despedimos. Así que adiós. Adiós. Adiós.